Esta semana, como quien dice, ya, comenzamos el cuarto menguante. Voltear una esquina, pero menguando hacia abajo, no la creciente que fue hace 14 días. Pero este cuarto menguante de la Luna está en conjunción con Urano. La Luna es lo familiar, lo emocional, el hogar, lo que nos satisface, lo que nos da seguridad. Y Urano, todo lo contrario. Urano es libertad, independencia, no me jodan, déjenme mi espacio ya abierto. Pero está en Tauro. La Luna se exalta en Tauro. A la Luna le encanta estar en Tauro. Pero Urano está caído. Eso sí que tiene una contradicción grande en nuestra carta astral. ¿Qué es Urano caído? Pues imagínense ustedes, señores, que llegan a su casa y su mujer descubrió que traen ustedes aquí un pintadito en la camisa blanca. Ustedes están caídos con su señora. Eso le ocurrió a Urano. Se cayó con su señora y ella lo mandó a castrar. O sea que este cuarto menguante a todos nos debe servir para saber en dónde tenemos que menguar la energía, bajarle el volumen a algo, a una rebeldía innata, a una forma de sentir diferente. La Luna se exalta para que sintamos emoción lanzando energía muy positiva alrededor nuestro para que lo que está caído renazca, se levante. Eso, en este caso, está favoreciendo a las personas Virgo y Capricornio y próximamente a las personas Géminis, Libra y Acuario. Urano da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 84 años. Ahora la Luna está en Tauro con él, pero en un mes vuelve a estar. Solo que ya hay otros planetas que no están por ahí. Esta semana también va a estar la Luna en conjunción a la Luna Negra. La Luna Blanca, hagan de cuenta que es Eva. Y la Luna Negra, hagan de cuenta que es Lilith, la amante demoníaca. O sea, la Luna es la esposa. La Luna Negra es la amante. Estamos hablando de eso en este programa. Donde todos tengamos la Luna, estamos nosotros como mamás, así seamos hombres. Donde las mujeres tengan a Venus, están ellas como hembras. Pero donde tengan la Luna Negra, están ellas como amantes. Y una cosa es ser la esposa del papá de mis hijos y otra cosa es ser la amante de alguien. En el hombre, una cosa es dónde está la Luna, que es la mamá de sus hijos. Y otra cosa es la Luna Negra, que es la otra. Si es que lo hay, como esta semana la Luna Blanca va a estar en conjunción con la Luna Negra. Si es que la hay, o preséntenla o no se dejen coger. Porque a la Luna Negra le fue muy mal, como pareja de Adán, como amante de Jehová, como amante del diablo, como mamá de los Lilín, de los Súcubos y las Íncubos. Con la Lunita Negra en conjunción a la Luna Blanca, yo les aconsejo no meterse en enredos ni en tuertos emocionales esta semana. Y si los tienen, por favor, corten por lo sano. Porque la Luna Negra no conoce de tabúes. La Luna Negra se puede tirar cualquier relación con tal de salir ella a flote, adelante. Eso favorece a las personas Géminis, Libra y Acuario. Y perjudica bastante a las personas Pisces, Virgo y Sagitario. De modo que en términos de este cuarto menguante, menguar, ¿qué significa? Sacarle, quitarle, bajarle la energía a algo que se las está robando a ustedes. Entonces, bájenle a la depresión, bájenle al pesimismo, bájenle a la intransigencia, bájenle a toda esa parte de la energía emocional que de alguna manera nos puede llevar al caos. La Luna Negra en astrología rige el infierno, el inframundo, las tragedias, las crisis, pero también rige lo esotérico, lo oculto, lo que nos excita o incita a ir más allá. La Luna Negra le encanta romper reglas. Esta semanita la Luna Blanca, menguante, está en conjunción con la Luna Negra. Yo no sé dónde la tengan ustedes. Yo por lo menos la tengo en Géminis, como todos la tenemos esta semana, pero yo la tengo esa en la Casa 6, que tiene que ver con el trabajo. Como Géminis es la comunicación, pues emocionalmente la Luna me hace comunicar Géminis emocionalmente de una manera esotérica, oculta. En astrología no hay nada malo. Lo malo es no saber qué significa lo que está en nuestra carta astral. Lo malo es no saber qué significa ese semáforo en rojo, porque si sigo derecho, sabré qué significa. Entonces, en el cuarto menguante, mengüenle al acelerador o mengüenle al freno y aceleren un poquito más. Es que no sé cómo lo puedan ver ustedes en la carta de cada uno. Y si tienen algún problema de salud femenina con su maternidad y en el hombre es todo lo que tenga que ver también con el órgano de la reproducción, empezando por la próstata, etcétera, etcétera. Bueno, pues también es una muy buena época para revisar emocionalmente el organismo en cuanto a las funciones sexuales. Porque la luna negra que rige a sex corpión también nos está diciendo que hay que revisar de vez en cuando la salud para que emocionalmente nos sintamos bien. Y como emocionalmente podemos tender a comer mucha chatarra, también tiene que ver con las dietas. El cuarto menguante es excelente para empezar dietas para menguar la gordura o la celulitis. O para menguar aquello que nos está indigestando y también nos indigestamos emocionalmente, ¿cierto? Hay muchas relaciones entre la luna blanca y la luna negra en cuanto a saber cómo vivir esas emociones. Obviamente la próxima vez que la luna está en Géminis es en 28 días, pero de pronto ya la luna negra no está en Géminis sino en cáncer, o sea ya devuelto a Tauro, porque la luna negra va y viene y sube y baja. Es muy difícil aquello de manejar las emociones, por eso la mente es un buen ayudante en el lado emocional en esta época, porque la mente personal la rige Géminis, y la luna blanca y la luna negra están en Géminis. De modo que ordenen sus pensamientos, que la mente personal no les traiga una crisis emocional esta semana con quien no debe ser. Eso estaba muy largo. Ya vuelvo. Gracias. 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 Gracias.